Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este proceso de conseguir la segunda medalla de toda esta magnífica región de Yoto que me tiene maravillado y entusiasmado. Por lo tanto, vamos a mostraros aquí el equipo que llevo, que nada, que es el EVA o nada a los entrenadores que hay en esta zona de aquí. Y es lo que tenemos. Vamos a empezar con SEGA porque es a quien me interesa más que nada ahora mismo el EVA para el tema de la evolución. Y poco más, así que este se va a presentar aquí a Antón, tipo bicho, que me va a sacar aquí, yo que sé, un Blastoise. Y la hemos liado ya. Así que, espero que la cámara no me dé fallo hoy. Vale, espinará. Bien, me va a respetar el... Bueno, pues... Nivel 17, eh. Está muy alto, está demasiado alto. Rampardos. Ostras, chaval. Rampardos. Es tipo roca. Pistola de agua le vendría bien. De todas formas voy a sacar a Sergi para... No sé. Para que no me haga tanto daño. Supongo. No sé. A ver si le tiro de... A ver, rampardos. Hoja afilada. Derribo. Quita, eh. Quita, quita, quita. A ver, absorber. Un poco energía, vale. Y absorber igual... No lo mata. Me recuperamos un poco. Yo voy a seguir usando absorber. Así que recupero un poquito más. Otro más. Y ya la siguiente hoja afilada yo creo que muere ya. Este supongo que será su mejor Pokémon, entiendo. Porque si no... ¿Qué pasa lo siguiente? Bien, nivel 14. Bien, bien, bien. Nivel 15. Oh, me sube 2. Suskit. Perfecto, tío. Perfecto. Perfecto. Me ha respetado un poco el... Los tipos, el random este. Otro ataque ala. Y fuera. Ahora. Segunda medalla en 2 minutos. Tiempo récord. Me da un poco susto el derribo que me ha hecho. Porque es un Pokémon que tiene muchísimo. Yo creo que si le podíamos a día de hoy... Bueno, a día de hoy no. Porque la última generación no lo sé. Pero antes de Sol y Luna. Era el Pokémon con más ataque físico. De todos. Todo lo demás pecaba un poco. Estaba muy recortado. Pero bueno. Ida y vuelta. O sea, vale. Puede estar interesante. Puede estar interesante. No me va a dar fallo la cámara. Porque me pone que está... 90-95%. O sea, que guay. Ay, mierda. Tengo que hacer lo de... La palanca esta, verdad. Así. Venga. Y ahora... Vale, ahora vamos a ir al... Al este... Al centro Pokémon a curar. Porque ya lo que tenemos es combate ahora con el rival. No me ocurre si era con el rival. O era con la... Con la vecina nuestra. Ahora no me acuerdo yo de eso. Pero bueno. Está claro que tenemos que ir a día a curar. Ay, 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 ay. Vale, gente. Perdonad el corte. Pero es que sigue dando fallo la cámara. No entiendo por qué. Esta movida del CPU. No sé. Igual me la habéis puesto en algún comentario. Y... No lo he leído todavía. Porque lo estoy grabando del tirón. O sea que no sé. Pero bueno. Vale. Vale. Combate. Lo hacemos rapidillo. Contra este señor. En punto rajo. ¿Quién será? ¿Quién será? Con ala al principio. A ver. Ataque ala. Nanana. Fuera. Vale. Te me saca ahora. Tangela. Hombre. Ataque ala le podría... Yo creo que le va a hacerle más daño. Sí. Va a hacerle más daño a esto. Colmillo hielo. Ahí está. Oh. Aguanta, eh. Desarrollo. Venga, otro más. Y... Para tu casa. Ala. Fuera. Nivel 20 ya. A la cazam. Pues te lo vas a hacer tú todo. Te lo vas a hacer tú todo. Ala. Aire. Que te crío. Odio a los débiles. Vale. Ya. 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 En fin. ¿Qué le vas a hacer? Venga. Eh. Niño malcriado. Luego tiene una evolución personal. La verdad que muy curiosa. Cuanto menos curiosa. Nada. Volvemos a curar. Y ahora si nos vamos a encinar. Hacemos creo que había una misión antes, ¿no? Lo de... Lo de Farfetch. Y luego que nos daba corte y esas cosas. Está guay, está guay. A ver. Eh... Oye, una... Cosa. Bueno, tenemos a... Tenemos un Torterra que entiendo que... O sea... Que alguien aquí aprenderá corte. Porque... Claro. Imaginaos. Yo creo que no me ha pasado nunca. Que es obligatorio utilizar una MO. Y que no tenemos ningún Pokémon para... Que lo aprenda. Eso me parecería un error. Un fallo muy grande. Vale. Ahora sí voy a empezar a levear un poco más al Link. Que está demasiado débil. Vale. Este tío... Ah. ¿Qué voy a hacer? Mi jefe se va a poner furioso. Los Farfetch. No sé qué tal. Tener un Torterra al Farfetch. Vale. Esto... Esto... Me acuerdo... Más o menos como se hacía. Pero... Ahora tenía truco esto. Tenía truco esto. Ahí, chico. ¡Horsi! Ah. Hori no le... Me gusta mucho Hori. Pero no le podríamos haber atrapado. Me gustaría por intercambio a... A Kindra. Farf, Farf. Lo has atrapado. Sin que se diera cuenta. ¿O? ¿O la primera? A mí esto me ha costado un montón. Igual era en la versión original. En la original, sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Has atrapado un Farfetch. No es una suerte. Pero todavía falta uno. Ah, que falta otro. Vale, vale, vale. Ya decía yo. Claro, claro. Son dos. Claro, claro, claro. Vale. Y aquí... La cosa era el truco. El truco estaba... A ver. Atrapado. Vale, ahí está. Vale. Ahora lo asustamos un poco. Me va a estar tocando las narices esto, eh. A ver. No sé. Si tardo mucho, igual hago un corte. Está ahí, pero... Vale. Le tenemos que poner de espaldas. Vale, así. ¿Cómo hacemos para que vaya para...? Supongo que se tendrá que meter. Voy a hacer un corte porque voy a estar aquí como media hora. Vale, creo que ya está. Mira, para allí. Y te pillé. Ahora. Ahora hacemos una caldereta bonita, bonita. Para dar de comer a todo el pueblo. Ah, mis farfetch. Los árboles... Venga, va. Me da corte. Y ahora es cuando viene el momento de gracia. A ver quién aprende corte aquí. Porque no lo tengo nada claro. Tiene que... Vale, a ver. O igual un sharpido yo creo que... Es que la lógica en Pokémon no es aplicable. En ningún sentido. A ver. Contiene corte. Enseñale corte a un Pokémon. Venga. Vale, sí. Pues mira, solo lo aprende Sergi. Solo lo aprende... Vale, igual le quitamos... Le quitamos placaje. 35 y este quita 50. Es lo mismo. Vale, sí. Quitamos placaje. Ahí está. Por suerte, porque si no tenemos eso... O sea, claro. ¿Qué pasa? Porque no puedo atrapar... Si no tengo otra zona donde atrapar un Pokémon... Y atraparlo por narices... ¿Cómo avanzó en el juego? ¿Sería Game Over eso? El encinar, eh. Nunca conseguí hacer lo de... Lo de Celebi, tío. Me da una rabia. Pero bueno. Como luego tenía Pokémon Colosseum y así... Tenía Pokémon Channel para Hirachi... Pokémon Colosseum para Ho-Ho y Celebi. No, Celebi no. Celebi... No, no. Celebi nunca he conseguido atrapar un Celebi. Pero el juego de Pokémon Rubio que tengo aquí colgado en el cuadro... Tengo las Pokédex al 100%. Dice... Si no tienes un Celebi, ¿cómo puedes? Porque me acuerdo... Que yo tenía un amigo... Y fuimos a un Cash Converter, creo que era... Para que veáis cómo era... Antiguamente. Fuimos a un Cash Converter... Y... Nos dio a cada uno... Por comprarnos un Pokémon Esmeralda. Porque estaban ahí... No sé si valía 3 euros o así... Y... Yo ya lo tenía... Pero dije... No sé, pues... Pues me compro uno. No sé, valía 3 euros. Y... Y él se... O sea, nos compramos nosotros... Uno de ellos... O sea, yo me compro uno y el otro. Y... En su... En la Pokédex de él... Yo no sé por qué... Eh... Rito... O por qué especie de maldición... Salió aquello. Pero en esa Pokédex... O sea, en el PC de ese juego... Tenía... Una cantidad de Pokémon clonados... Pero no os puedo decir una idea. Eh... Celebi's... A patadas. A patadas. Eh... Celebi's encima... Había Shinies. O sea, Celebi's morados. Los tengo todavía. Eh... Tenía también... Eh... Groudon's... Kyogre's... Tenía... Un montón de Pokémon también así como muy... Muy raros también de conseguir. Latias. Que creo que me faltaba también por aquel entonces. También... O sea... Gracias a ese juego... Completé la Pokédex. Porque claro... Celebi por ejemplo... Y Mew. Mew también. Mew, Mew... Era imposible. Esos Pokémon se conseguían... En eventos. Claro. ¿En qué evento... Eh... ¿Quién aprende... Cabezazo ahora? Eh... Alan. No, Alan va a tener ya muchos. No sé. Se lo voy a enseñar a... A Sergi. Por cobertura. Un golpe de cabeza. Se tiene cuatro. Sí. Y eso. Y... Claro. ¿Dónde consigues tú eso? En ningún lado no puedes. No puedes. Porque yo me acuerdo que antiguamente había esto de lo de movieplaya. Estas movidas que hacía Nintendo antiguamente. Lo que ahora pues suelo hacerlo game. Y... Y bueno. O sea. Pues un evento y consigues tal Pokémon en tal día, tal fecha. Vienes y lo consigues. Pero antiguamente había que ir. En verano me acuerdo que había como unos campamentos o unas... Unas movidas que había en... En las playas de... De por España. En toda... Por toda España. Y yo me acuerdo que... Sí que conocí a alguien que fui... Que fue y consiguió un Mew. Pero nunca me lo llegó a cambiar. Eh... ¿Sería este nada más indicado de cómo se sale? Sí. Y joder. Eso es un recuerdo. Mira. No me acuerdo yo de eso. Este es el que vamos a ver por dónde está la salida. Se ha ido a Pokémon ciertamente. Disculpa. Hasta adelante. Vale. Ya está. Ahí nos va introduciendo un poco también en el lore del juego. Yo que me distraigo aquí. Empiezo a pensar en mis cosas. Y la guío un poco. Vale. Y cuando nos lo hagamos de aquí. Ya podemos... Repelente deja de hacer efecto. Y nada. Claro. Es que... ¿En qué año fue eso? En 2012-2013. Cuando completé la Pokédex de Pokémon Ruby. Es que si no es que era imposible. ¿Quién te intercambiaba? Es que tampoco yo conocía a nadie. ¿Cómo conseguías un Celebi legal? Estaba claro que esos Pokémon estaban clonados. Y estarían... Pues no sé por qué método. Ya digo. Que se consiguió. Aquellos Pokémon. Pero me valió para completar a Pokédex. Dije. Ya he perdido el río. Vale. Punta 34. Vale. Atrapamos Pokémon nuevo por aquí. Y ya está. No vamos a hacer mucho más. Gampler. No va a hacer nada. Gampler no hace nada. Es poco efectivo. Pero bueno. Le vamos a terminar ganando. Y subimos el nivel. No me he acordado yo. Sí, claro. El Celebi nunca llegué a atrapar un Celebi. Ni a Celebi ni a Mew. Hirachi sí. Porque en Pokémon Channel ya digo que te lo regalaban. Palmeo. Bien, bien, bien. Palmeo, bien. Vamos con Tadol. Que no vale para nada. Fuera. Ni Dorina. Ni Dorina. Cambiamos. Ni Dorina por... Por ala. Vamos a hacerlo rápido. Que ya no estoy adelantando demasiado. Si no va a hacer muy largo el vídeo. Sí, sí. Y así fue como conseguí la Pokédex entera. De Pokémon Rubí. La única Pokédex que he conseguido completar al 100%. Imaginaos por ejemplo que en el Pokémon de Switch. Si el juego merece mucho la pena. Yo sí que conseguiría. O sea, me propondría como reto completar a Pokédex si hiciese alguna hipotética. Pokédex, ¿no? Que fuese un Pokémon nuevo tal. Entonces yo creo que sí. No te voy a aprender de con Toneo que siempre me va en contra. Sí que podría conseguir. Y haría vídeos ahí de... Consiguiendo... Yo que sé. Tantos Pokémon. Lo que sea. Sí, eso me gustaría, sí. Pero claro. Con un juego original. No, no con un juego en un emulador. Starly. Starly. Vale. Starly nada. Vale. Que merezca la pena. Algo... Chido. Toma. Tenemos ya Siniestro. Tenemos ya Planta. Pero bueno. No sé. Aquí sí que aprende Hoja Aguda, por ejemplo. Aprenderá Finta también. Me gusta mucho, pero... Es que tenemos Alan en el Ser y ya. No tengo muchas ganas de Sido. Nada más... Ya tuvimos un Shiftry en el juego anterior. Jiraya. Ay, Dios mío. No. No me viene bien en el equipo. No, no, no pegas. Lo siento. No pegas. No pegas nada. Tío, qué rabia. No, ni Sido. Lotas tampoco. Necesito tipo fuego, tipo eléctrico, tipo tierra aún. Tipos de esos así guays, tío. Tengo ya dos de agua, planta cero, lucha. Nada. Nada, 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 nada. Vale. Pues igual lo dejamos ya por aquí. Porque aquí más adelante no tenemos... Esta ciudad Trigal. Y en Ciudad Trigal no hay... No es ni para echar la caña. Así que nada. Matamos a este señor. Y ya está. A ver. Mordisco. Porque tampoco vamos a dejar a nadie en... Te ha salido el tiro por la culata. Venga, fuera. Así ya me voy yo ya tranquilamente a levear por toda la zona. Para la zona norte. Ahí hay un montón de entrenadores. Ahí puedo levear guay. Ahí puedo levear guay. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo ya por aquí. Capítulo bueno. Interesante por lo menos para mí. Para contar un poco así de mi historia, ¿no? Para quien le pueda interesar. Por lo menos para echar el ratillo. Mira lo que nos podía haber salido, tío. Podría haber salido esto, tío. Nada. Lo dejamos por aquí, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo que me enrollo. Y... Pásalo de siempre. Nos vemos. Chao.